¿Cómo puedo llegar a esta certeza que yo soy conciencia infinita y limitada cuando en mi experiencia diaria cada vez que caigo en el sueño profundo tengo la sensación de que... ¿Cómo puedo llegar a esta certeza de ser limitada y completamente abierto cuando en mi experiencia diaria cada vez que caigo en el sueño profundo tengo la experiencia de que esa conciencia también se disuelve o por lo menos ya no tengo conocimiento de ella y que cada vez que me despierto vuelvo a tener conocimiento de ella? Desde que en mi experiencia diaria cada vez que caigo en el sueño profundo tengo el conocimiento de esa sabiduría desapareciendo o al menos cuando me desperté de este deep sleep tengo la experiencia de esa sabiduría desapareciendo ¿Qué es lo que tiene la experiencia de la sabiduría desapareciendo y luego apareciendo? ¿Qué es lo que tiene la experiencia de la presencia consciente desapareciendo y después reapareciendo? Te diría que es como la sensación de ser si esa sensación de ser, ese sentido de ser es entonces consciente de la desaparición y después de la reaparición de la presencia consciente entonces eso quiere decir que esa sensación de ser debe ser en sí misma consciente si no, no podría tener la consciencia de la aparente desaparición y después reaparición Así que hazte de nuevo la pregunta ¿Qué es lo que tiene la experiencia? ¿Qué es lo que es consciente de la desaparición y después reaparición de la presencia consciente? porque tú dijiste que esa era tu experiencia así que entonces debes ser consciente de ella ¿Qué es lo que es consciente de ella? ¿La consciencia? ¿La consciencia? Pero da la sensación So you're saying, sorry to interrupt you're saying that consciousness is aware of the disappearance of itself Así que entonces estás diciendo que la consciencia, la presencia consciente es consciente de la desaparición de ella misma, de su propia desaparición ¿Cómo sabría que ha desaparecido, que yo he desaparecido si hubiera desaparecido? ¿Cómo podría la presencia consciente decir alguna vez he desaparecido? ¿Cómo podría la presencia consciente decir alguna vez he desaparecido? No estaría ahí para conocer la experiencia de la ausencia de sí misma Porque entonces no estaría ahí para conocer la experiencia de la ausencia de sí misma No puedo entenderlo No sé, parece que al nacer se descubre, no sé Es como que el conocimiento se vuelve a generar a sí mismo cada vez que reaparece It's like that knowledge it regenerates again when you wake up When you wake up Cuando te despiertas It is the body and the world that wake up in you Son el cuerpo y el mundo los que se despiertan en ti Just before you wake up Y justo antes de que despiertes You were having a dream Estás teniendo un sueño Yes Sí Y eras tú la presencia consciente la que eras consciente del sueño Así que entonces la presencia consciente tenía que estar bien despierta Mientras tú tenías un sueño, mientras tú soñabas Porque si la presencia consciente hubiera estado dormida o ausente No hubiera entonces podido ser consciente de tu sueño Así que mientras estás dormida soñando La presencia consciente está bien despierta conociendo tu sueño Y cuando tu sueño desaparece Y de repente devienes consciente de tu dormitorio ¿Qué es lo que le ocurre a la presencia consciente? ¿Cambia de estado? ¿Se despierta? No No, sí Solamente integra nuevos elementos Sí Tu playa caribeña desaparece Y tu cama y tu dormitorio aparecen Pero la presencia consciente no apareció o desapareció Y cuando te duermes profundamente Tanto tu cama, tu dormitorio como la playa caribeña desaparecen Dejando solo a la presencia consciente Conociendo su ser vacío Y cuando la mente después mira hacia el sueño profundo Y entonces dice No había ningún objeto presente ahí Lo cual es cierto y correcto No había ningún objeto ahí Pero entonces el pensamiento presupone que por el hecho de que no había objetos La consciencia también debía estar ausente ¿Por qué? Porque el pensamiento solo puede conocer objetos Y en la ausencia de objetos El pensamiento dice No hay nada Pero en la ausencia de objetos No hay una nada Sino que hay consciencia No hay nada en el sentido de que no hay cosas, objetos Si retiraras todos los objetos del universo ¿Implicaría eso que no hay nada? No, habría espacio vacío Pero el hecho que el testigo desaparezca Por eso que ayer decía que La consciencia de la consciencia como en tanto que testigo Para mí ya era un objeto Y el hecho que este testigo desaparezca Genera esta confusión ¿Qué es la confusión? Para mí lo que crea la confusión Es la desaparición del witness Y esto regresa a la pregunta Cuando ella decía Que la consciencia de ser consciente Era un objeto Entonces lo que crea la confusión Es la desaparición del witness No, es lo que crea la confusión No, es lo que crea la confusión Es la desaparición No del testigo Sino de lo atestiguado De lo observado Consciousness Consciousness Is called The witness When there is something Witnessed Se denomina la consciencia La presencia consciente El testigo El observador Cuando hay algo Observado But when The witness When the object Witnessed Disappears Pero cuando el objeto Observado Desaparece We no longer call Consciousness The witness Entonces ya no llamamos Más a la presencia consciente El testigo O el observador But consciousness itself Remains Pero la presencia consciente Misma Permanece When a woman is married She is called A wife Cuando una mujer Está casada La llamamos Una esposa Cuando deja de estar casada Entonces ya no es una esposa Pero no deja de ser una mujer Una esposa Era una etiqueta Que era superpuesta Sobre ella En tanto Tuvo un marido Así que cuando desaparece El marido Desaparece La esposa Pero sigue siendo una mujer Sigue siendo una mujer Que es la naturaleza Esencial De la esposa Sigue siendo una mujer Que es la naturaleza Esencial De la esposa Y cuando hay un objeto Para ser observado Entonces llamamos a la presencia consciente El observador Entonces llamamos a la presencia consciente El observador Y cuando el objeto observado Desaparece Entonces el sujeto observador Desaparece también con él Todo lo que se retira Ya es un nombre temporal Para la consciencia Para la presencia consciente Pero la presencia consciente En sí misma Permanece Y puede ser que con esa disolución Del observador También se disuelva Cualquier experiencia Que se pueda Agarrar Que también se disuelva la experiencia Que ya no se pueda emplear La palabra experiencia ¿Es posible Que con la disolución De la observadora Que también haya disolución De cualquier experiencia Que puedas mantener Y no puedes hablar De la experiencia No puedes hablar Sí Sí ¿Cuál es tu condición Entre dos pensamientos O dos percepciones? Nada Nada ¿Dejas de existir Entre dos pensamientos? ¿Dejas de existir Entre dos pensamientos? Toma dos pensamientos Ahora Por ejemplo Los pensamientos que tú quieras Llama al primer pensamiento Pensamiento A Y al segundo pensamiento Pensamiento B Toma el pensamiento A Ahora Y ahora Ha desaparecido Y ahora toma el pensamiento B Y ahora ha desaparecido ¿Experimentaste la desaparición De tu ser, de ti misma Durante esos dos pensamientos? ¿O más bien Algo permaneció Constante y presente Durante la aparición Y desaparición De los pensamientos? ¿La presencia Sigue presente? ¿The aware presence Is still present? Sí En otras palabras No es que no haya nada Haya una nada Entre los dos pensamientos En otras palabras No es que no haya nada Haya una nada Entre los dos pensamientos There is not nothing In the absence Of objective experience No Hay que haya Una nada En la ausencia De experiencia objetiva There is nothing In the sense of No things Yes No objects Se puede decir Que no hay nada En el sentido De que no hay objetos No hay cosas objetivas But there is still The presence Of consciousness Pero hay todavía Algo La presencia De la presencia Consciente Pero en este momento La presencia La experimento Por estar En estado de vigilia Pero en este momento El hecho De ser aware Of awareness Es algo Que experience Because of I am In the Waking state You are not In the waking state No estás En estado de vigilia La mente La mente Está en el estado De vigilia Y la mente Aparece en ti La presencia Consciente Y la mente Aparece en ti La presencia Consciente Como ya has visto Cuando la mente Cuando la mente Opera la transición Entre el estado De sueño Y el estado De vigilia La presencia Consciente No hace una transición No se mueve De un estado A otro La presencia Consciente No está En el estado De vigilia O en el estado De sueño Sino que Los estados De vigilia Sueño Y sueño Profundo Están En la presencia Consciente Si De hecho Estos tres estados Son modulaciones De la presencia Consciente De la misma manera Como la pieza dramática El documental Y el telediario Son modulaciones De la pantalla Y la pantalla No entra Ni en el drama Ni en el documental Ni en el telediario Ni en las noticias Los tres programas Están presentes En ella En la pantalla Los tres programas No es la pantalla La que está presente En los tres programas Y no es que los tres programas estén simplemente presentes en la pantalla, sino que los tres programas son modulaciones de la pantalla. Y los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo no están simplemente presentes en la presencia consciente, sino que son modulaciones de la presencia consciente. Quizás prefiero esta explicación de modulación que de aparición-desaparición. ¿No te gusta la metáfora de la divorciada? No? ¿De hecho que no le gustaba la aparición y la desaparición? Ah, sí. Bueno, ella dijo que prefería tu explicación de la modulación y no le gusta su imagen de la aparición-desaparición. Pero estás en la vía correcta. Sigue explorando tu experiencia de este modo. Porque es este proceso de cuestionar que hace que vayas más y más profundamente en tu propia experiencia. No te quiero dar las respuestas. Aunque a veces formulo algunas respuestas. Lo que estoy intentando realmente hacer es hacerte nuevas preguntas. Que te llevan de vuelta atrás más y más profundamente en tu propia experiencia. De manera que encuentres la respuesta por ti misma. Gracias. 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 Gracias.